Este lejón, este lejón Mamita que está pasando y tú no sabes por qué La gana va a jugar El Tenecoa, este lejón, este lejón El Tenecoa, este lejón El Tenecoa, este lejón El Tenecoa, este lejón El Tenecoa, este lejón ¡Gracias! 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 ¿Cómo? ¿Cómo baila el saltamonte bailando sin parar? Aquí tienes y te doy todito mi corazón. ¿Cómo pica el saltamonte picando sin parar? Aquí tienes y te doy todito mi corazón. ¡Gracias! Música 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 Mamita que está pasando Música ¡Gracias!